Música Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi pairaco Pienso que ya no me quieren, por mi culpa yo se muere No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están Han ido corriendo a recibir A Michael Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó del menos el calor Y en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí No sé lo que ha pasado, el hombre se ha encerrado Está muy asustado y trato de llamarlo Golpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme de lo que había pasado Ese hombre me estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo averiguaré